¡Suscríbete al canal! Por eso estamos aquí y además para hacer el motocross vuelva a ser algo muy grande. Desde la salida hasta la meta este deporte es puro espectáculo y el Monster Energy Motocross de las naciones una de las citas más importantes del mundo. Los pilotos tienen que luchar contra el polvo, la lluvia, el barro, los cambios de rasante, los saltos, las zonas onduladas, contra sí mismos, contra su propia moto y contra el resto de los participantes. La destreza sobre sus vehículos de dos ruedas y 450 centímetros cúbicos debe ser total. No hay tiempo para relajarse. Han de controlar las distancias, la aceleración y las frenadas. Improvisan en cada metro y cuando ya la carrera parece estabilizarse un poco, la pista empieza a cambiar y los nuevos enemigos son las roderas que se van formando y la suciedad. Se acumula tanto que para ver algo acaban tirando hasta las gafas protectoras. Este año el legendario circuito de Red Bat entre Michigan e Indiana en Estados Unidos era un auténtico barrizal, pero eso no impedía que familias enteras se lo pasaran en grande con la gran fiesta del motocross, tanto dentro del trazado como en las diferentes actividades y espectáculos que había por todas partes. ¡Puro show! Uno de los platos fuertes que tiene el Monster Energy Motocross de las naciones es que se compite, pues eso, por países. El reciente campeón de MX2, Jorge Prado, brilló especialmente dentro del equipo español. Llegó a liderar durante muchas vueltas una de las mangas y al final contribuyó como nadie al buen papel que hizo nuestro país. Finalmente, el triunfo absoluto se lo llevó Francia, pero la fiesta fue internacional. ¡Suscríbete al canal!